Hola y muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, soy Neodalai y hoy os traigo el Team of the Week 9, el noveno Team of the Week para que podamos intentar flacarlo en las recompensas de FUT Champions. Ahí vamos a repasarlo un poquito, en porterías el SNI, Pereira, Kappa, Roberson y Alex Telles cuatro laterales, sin centrarles esta semana en la alineación titular los medios, uno de cada estilo, un medio centro como Varela, Van de Beek y Nainggolan, Van de Beek MCD y Nainggolan MCO, ya sabéis que con esto podéis jugar un poquito más y la parte de arriba, una parte de arriba muy muy interesante, veremos que pasa si finalmente sale ese Lewandowski del mes, porque también vuelve a estar nominado en la izquierda Payet y en derecha el más deseado creo de prácticamente todo el juego de momento, primera semana que sale el gran Leo Messi, un jugador que vamos a abrir que no lo solemos hacerlo para ver un poquito sus stats para quien la quiera parar, es un jugador que de momento no subirá tampoco mucho mucho, ya que puede sacar muchísimas cartas y ya está a 94 y si no el margen de mejora sería poco pero un buen jugador. Luego, en el banquillo hay que decir que yo a Bonga lo he probado en el desafío de la League One para conseguir los muñequitos de los iconos swap y va muy muy bien, luego tenemos también a Víctor Rodríguez que ha salido con esta carta de héroe y por último quiero que os fijéis mucho en estos dos jugadores tanto en Haaland para utilizarlo de MCO, no de DC 86 de ritmo, 83 de tiro, 84 de físico, 81 de regate me parece espectacular, el jugador del Salburgo perdón, ahí tenéis las stats in game y este sí que es una leyenda in game o sea, no sé cómo lo han podido subir tanto en su segunda carta, aquí lo podéis ver 95 de ritmo, 88 de tiro, 84 de regate pero donde más me destaca es la agilidad y el equilibrio 98 de agilidad, 95 de equilibrio espectacular este jugador, este Orsic este jugador croata que ya estoy viendo a muchos pensando en Rakitic en Modric y en Kovacic para hacerle un poquito de link y si no, pues ya sabéis, cogeis un MC o un LI o un MI leyenda y Orsic os cabrá de lujo un jugador que ya os digo, muy recomendable si os sale y es uno de los que vamos a buscar porque ya sabéis que de estos 5 Alex Tate, Robertson, Messi, Lewandowski, Leagoland o cualquiera de la acción titular suelen más costar sacarlos aunque esta semana tenemos dos opciones o sea que veremos a ver esta semana me la voy a jugar muchísimo sé que no, pero vamos a coger las intransferibles quizá me acabe arrepintiendo ya llevo muchas semanas acumulando sí que es verdad que he intentado ir mezclando jugadores en desafíos para estamos intentando también completar el nos quedamos a 1 de Euro 2 estamos intentando también completar el William, sé que no es el mejor jugador me lo podéis decir en comentarios si os lo haría y si, si no pero creo que lo voy a acabar completando sinceramente porque tenía muchos repetidos saltos y Thiago Silva no me cuadraba mucho y preferí hacerme a William ya que es un jugador como revulsivo y aparte si el Chelsea nadie lo sabe recordad que los rumbo a la final pueden ser de cualquier equipo que llegue a la final y sus stats van creciendo o sea que que es más bien una apuesta porque vosotros creéis que va acumular más rondas para no perder dinero prácticamente nunca en esas cartas y venderlas justo vamos a empezar por el segundo a ver si nos toca el señor Messi vamos a desearlo por favor pues no de momento Varela jugador interesante creo que si no me equivoco tiene one to watch así que enhorabuena aquellos que lo tengan por ganar algo de moneditas y vamos a por el segundo a ver si Leo nada, nada y nada Varela de nuevo Bunga y Foster Bunga y Foster he hablado muy bien de Bunga pero es verdad que la media de Foster pero mira vamos a coger a Bunga porque vamos a acabar completando esos once ahí así que que vamos a coger a Bunga y vamos a por el siguiente y vamos a ir ya a por los sobres y ya os digo ahí tenéis a Bunga y a Varela no son las mejores pero bueno ya sabéis dentro de poco os traeré el sobre definitivo en el cual intercambiamos once malillos por un por un grande la verdad es que eso que dicen de ahora tres sale Messi no sé yo estaba uno o lo dos había semanas que he hecho lo dos en 2017 era prácticamente jugador competitivo cuando cuando era más jovencito y demás y tenía más tiempo no no va en cuestión de quién gane más si no puedes ver las recompensas de Andoni es totalmente suerte Colderiu JRLion Gravesen nunca no tienen por qué darles a Messi lo vais a ver esta semana que muchos no tendrán a Messi pero bueno aún nos quedan alguna esperanza y es aquí dentro a ver si nos toca Leo aquí es muy difícil y más ahora yo no lo he sacado ni Totti aún nunca llevo 10 años jugando a Ultimate Team sé que hay gente que con menos porque se puede venir panelante y gordo a la primera España M.C. del Napoli nuestro amado y querido Fabián ahí lo vemos le di un poquito antes y bueno mira vamos ganando jugadores azulitos ya sabéis que hay desafío era un buen sobre de transferibles ahí vemos que ya algunos se nos van a quedar como suso pero bueno como digo hemos ido limpiando bien el club así que vamos a ir abriendo de estos primero de estos de 6 ha abierto uno bastante interesante nada más empezar parece que es azul ya nada más empezar y va a poner a Francia medio dentro del Bayern de Múnich Toliso si no me equivoco carta azul de Toliso y me gusta mucho porque me gusta mucho que nos toquen azules del Calcio y de la Bundes porque si miráis más o menos mi liga con lo que lo estoy intentando pues son eso son un poco Marcelo no sabía que era de Guinea avisado o se ha cambiado este año la nacionalidad me suena poco como os decía Toliso es un jugador que me va a ver muy bien porque tenemos a Hamels a Schultz tenemos a jugadores como Hernández para poder completar ese desafío que al finalizar el vídeo voy a enseñar cuáles son los que más me están reventando los que más me están gustando aquí desperdiciamos a este Corona y vamos a por otro de estos de 6 la verdad que de momento vamos a tocar maderita y vamos a rezar para que por lo menos un caminante ya que la semana pasada de momento 2 2 paneles 3 3 paneles muy bien Portugal LGO del Sporting de Portugal Fernández muy buena media para completar ese desafío vamos a intentar como ya os digo completar el de William el de Thiago no os recomiendo mucho ya que ya hay medios en la Ligue 1 con muchísimo más ritmo y demás ahí vemos a Machis que es un jugador que me encanta en la realidad jugador del que la nada y vamos a por otro más vamos a ir un poquito acelerando en esta carrera a por Leo Messi pero que cada vez lo vemos al jugador a sonido aún más y más lejos aún nos quedarán las las amadas y deseadas marquesinas ya sabéis que son principalmente obligatorias en este canal lo que hay veces que no las puedo subir justamente el mismo día hoy creo que va a ser uno de esos días que sí o sea que ya sabéis estar atentos a las notificaciones porque intentaré traerlo lo más rápido posible y a ver si conseguimos ese Leo somos de los primeros en traerlo o no ahí defensa uruguayo del Sporting de nuevo cuates estos sobres me gustan un poco por el tema jugadores de plata estamos descartando uno como ya veis como mucho por el tema desafíos este año creo que vuelve a hacer un juego mucho más dinámico por lo menos aunque rabiemos con el competitivo el dinamismo así que hay que dárselo el hecho de hacernos jugar con tantas flancías de nuevo va a ser Ramsey no hay otro fin que sea Panel Piamonte tenemos al azul como os digo también tenemos al azul de Aaron Ramsey mira Demi Raba y otro jugador de azul de Lagundes yo creo que al final acabaremos fichando 3 de Lagundes y jugando con Lagundes el pequeño desafío que nos queda ya para conseguir el nuevo icono swap si tenéis alguna preferencia o aquí ya vamos a llorar un poco más creo si tenéis alguna preferencia en quien sea o tenéis alguna recomendación porque lo habéis probado sobre todo hacedmelo saber en comentarios ya sabéis que me quedé a a Justin iba a decir a Patrick Kluiver así que que solo tenéis que hacerme dejar en comentarios el el icono que os habéis cogido vosotros como segundo o como primero y vamos ya con los 3 mejores sobres abriremos el de en medio luego el otro me da sobre y por último el de 12 jugadores a ver si por favor tenemos caminante que últimamente la recompensa no las tenemos pero si las tenemos luego por la tarde de las marquesinas otro panel más ahí va el MC del Paris que es Yaiye Ana Yaiye pero recién llegado al PSG buen refuerzo el que hizo el PSG en verano ahí llevo a Pedrito Paul Sendomia incluso a Fran Escriba mira mil moneditas bastante sanas la verdad estos ya son transferibles el escudo de respald Lille y la liga mexicana hacia abajo ya que son ligas y escudos que no no utilizamos prácticamente y vamos ya por los dos megasobres por favor un caminante en estos dos que luego por las marquesinas me las da ha sido solo una semana la que no pero bueno hemos sacado 5 o 6 paneles creo que bastante rentables pero un caminante siempre renta más ahí vemos otro panel de esta vez de Irán y la defensa central y el Shakhtar tenemos el IF tenemos un IF y el IFSTOB es que ya no nos ha dado ni a Ortig muy mal ahí vemos bueno el Udiyama jugador azul Kristoff defensa central el de Shakhtar transferible ahí vemos bueno un cazador eso va bastante bien la serie la vamos a tirar para arriba y la camiseta del Piamonte creo que ya sabéis que como camisetas bastante random y las que me van tocando casi nunca las descarto pero hasta ahora no he visto las del Piamonte y vamos ya por el último sobrecito vamos a rezar a ver si en este viene un caminantillo se ha visto quizás muy rápido yo creo que no lo va a ver ni siquiera ni siquiera panel en el último así que Herrera es el último jugador que abrimos en sobres esta mañana por la tarde ya sabéis que William José bueno estos son todos transferibles o sea que no hay problema y tiramos hacia arriba y estos los guardamos sin problemas como os digo y bueno no han sido las más rentables del mundo pero tampoco han sido las peores mucho panel ya sabéis que yo no sé por qué tengo más suerte en en las recompensas de de marquesinas no sé por qué quizás va a ir cuando aquí tenemos más opciones y como os decía pues vamos a ver los desafíos para finalizar el rumbo a Mbabu que son los que haría que estoy un poco quemadícito de Squat Battle porque he estado leyendo he estado escuchando más bien el vídeo de Pumus muy recomendable si me lo dejáis mucho os diré de qué iba el vídeo de Pumus me parece súper interesante y si no podéis buscarlo directamente es un vídeo de Pumus que habla un poquito sobre en Squat Battle cómo funcionan las cosas cuando empezamos marcando porque a veces no remontan partidos y ya os digo me quema un poco la situación pero también es porque es eso quería jugar muchos rivales esta semana y como os digo pues ya nos queda nada para conseguir este Mbabu que por supuesto es muy recomendable es un lateral derecho que corre un 22 86 de físico 78 de defensa le ponemos algún complemento en la defensa y lo tendríamos estos son simplemente camisetas pero bueno 300 de experiencia y dos camisetas pues se pueden hacer sin querer en Squat Battle también y el intercambio de iconos como veis lo tengo prácticamente completado 3 de 4 en la liga nos falta la brasileña y la Euro y la Copa Europea que aquí recomiendo una cosa que vi ayer yo no lo voy a hacer porque hoy esta semana voy bien de tiempo y aún queda mucho pero quien quiera pasárselo rápido recomiendo comprarte 11 brasileños azules y entonces pues lo haríamos a la vez y por último pues aquí vemos esto los últimos de icono y bueno la historia de Bailey y demás donde me quería también reflejar es en los jugadores de la serie que como veis solo nos faltan 3 goles con un jugador del leche para conseguir a este politano el cual os voy a traer una review enseguida y esta semana pues a pesar de no ser tampoco una gran semana pues sí que ha habido una mejoría no conseguimos llegar a oro 2 por muy poquito y bueno en breve ya sabéis que vendrán review de Pirlo review de muchísimos jugadores interesantes en nada tenéis también las reviews del nuevo pase de temporada que os lo dejo aquí para quien lo quiera ver yo lo llevo poquitos a los nivel 9 pero aquí veis sobres bailes aquí tenéis el nuevo baile del T-Rex muy gracioso este nuevo baile tengo especial amor por los dinosaurios nuevo balón como la bola de lana y estos sobre estos 3 jugadores pues tenemos 3 reviews aunque yo claramente creo que tengo uno tanto por ligas como por posición así que ya sabéis si os ha gustado el vídeo pues dejádmelo en comentarios darle a like suscribiros y nos vemos esta tarde mañana máximo con las marquesinas un saludo y hasta la próxima un saludo